La marca del ninja Hey, you, don't you hear the bell? I'm here to help you. Rule number one, don't get me killed. I've got the one that ran away, sir. Thank you. They should all be killed or captured now. Ah, okay. Stay down and get ready to leave my face. Wait, where's your sword? Stick to the darkness until you find one. I'm here to help you. I'm here to help you. Okay. Okay. Keep moving. Okay. Keep moving. I can't help you. I can't use the Hackney but I can't help you. Got the power here. I can't help you. I can't help you out of my place. I can't help you out of my way. Mantener RT para correr Se asustan los pájaros Si corres te podrán oír Vale, esas ondas que estamos viendo son nuestros pasos Que guay esto de ser un ninja En sigilo Arpón, el arpón te permite agarrarte a los puntos de agarre usando RP Para los que me lo preguntéis Que por el mando estoy jugando en PC No estoy jugando en Xbox De acuerdo, solo que estoy Se metió por esa puerta Pero me voy a meter por aquí Porque soy así de cotilla Estoy utilizando un mando de Xbox Y por eso ¿Qué es esto? ¡Cuál es esta! ¿Esto lugar me ha dado la Dwight? Todavía se siente como lo que has visto. Buena cosa que estés muy caldo. Parece que no saben que estás vivo. Vamos a mantenerlo de esa manera. Ha respetado la tradición durante cientos de años. Ahora estás listo para matar. El principio del matar es como enfrentar a un amistad. El final, por supuesto, no es. Buena trabajo, pero recuerda que tienes que ser rápido para encontrarlos. Ahora. ¡Muerte! Dios, que sangriento, sí señor. Abajo. Uh, no sé si hubiera retirado. Bueno, parece que no hay nada. ¿Aquí no hay nada más? No. Vale. Está el tío ahí tirado. Vale. ¿Qué es esto? Wow. No sé qué ha pasado, se ha cerrado la puerta. Dardos. Dardos básicos de bambú. Ideales para destruir cosas frágiles y causar una distracción, aunque no causarán daño a los enemigos. Vale. La tinta de tu tatuaje ha encendido tus sentidos. La tinta de tu tatuaje. Focus tus pensamientos y puedes liberar tiempo en tu mente. Vale, LT. Y ahora puedo seleccionar. Oh, nice. Vale, vale, vale. Así creo distracción. Mola. Si necesitas más cubierta, siempre podrías destruir las luces. Pero la tinta de tu tatuaje hará un sonido. Así que estén listos para que ellos reacten. Qué guay. Jaja. Ahora, ¿cómo lo puedo subir? Espera. Objeto. Objeto. Ah, lanzar un objeto. Soltar cadáver. Lanzar. No salto muy alto. Ok. No hay más guardias, así que... ¿Puedo colarme por aquí? Parece que sí. Espera. Voy a ver si me puedo cargar esos guardias. A ver. Rompo la luz. Rompo la luz. Por arriba. Parece que sí, pero... Espera. Voy a colarme adentro. Seguramente mi objetivo esté aquí. Vale. Empujo a los conductos con L para mirar a través de ellos. Y puedo... ¿O puedo dispararle a la lámpara? No, pero si está el tío otra vez. No puedo. Mmm... Ah, ¿puedo matarlo? ¡Oh! ¡Puedo matarlo! ¡Ja, ja! ¡Dios! Las muertes son geniales, eh. Me encanta el juego así tipo dibujo, tipo cómic. Está genial. Los dibujos están muy, muy guapos. Vale. A ver. Veamos. Puedo romper la lámpara. ¡Oh! Se cae la lámpara. Y los mata. ¡NICE! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulada! A ver, por aquí. Una puerta. No hay nadie. ¡Oh! Ahí hay algo. ¡Oh! ¡Oh! Ahí hay algo. ¡Oh! ¡Oh! No puedo jugarlo en inglés solamente porque no escucho la típica voz del típico personaje en español reciclada que usan en todos los juegos. Hay que hacer que miren para el otro lado. No hay problema, pequeña. Oh, hay un gong allí. Vale. Rompo la lámpara. Le doy el gong. Y el tío se gira. Hey. ¿Quién es? No puedo romper la lámpara. Vale, vale. No puedo romper la lámpara. Entiendo. Es decir, es indestructible. Vale. Por eso tenía que crear distracción. ¡Sal de la luz! Vale. Por arriba. Ok. Te voy a trepar esto. Nadie por aquí. Vea esa puerta. No la abieras aún. Solo lean contra ella y intenta sentir lo que está en el otro lado. Vale. Puedo sentir quién está del otro lado, ¿no? Ok. Espera. No puedo subir. Voy a mirar si hay algo arriba. Oh, sí que puedo subir. Si puedo subir, prefiero esta alternativa porque la puerta la veo un poco... Vale. Me puedo colar por aquí. Siempre hay una alternativa por lo que veo, ¿no? Vale. Tengo que hacer eso rápido para hacer el combo de muerte. Ok. Y ahora es cuando tengo que subir. Vale, vale. Realmente no hacía falta matar a ese tío. Pobriño. Venga. Seguimos. Wow. Vale. Hay un gong a la derecha. Puedo utilizarlo para llamar la atención de este tío. Espera a que se adelante un poquito y que mire hacia arriba. Es que hay una luz aquí muy fea. No me gusta nada. Vale, ahora he roto la luz. Venga. ¿Puedo matarlo? No. Ya es. No me ha visto. Voy a darle al gong otra vez. Venga. ¿Vas a escucharlo? Venga, vete a por el gong, vamos. Eso es. Y ahora, muerte. Y ahora, ¿cómo hago que su compañero venga? Porque, claro, espera, puedo quizás golpearle. Vale, no le hago daño, pero sí que... Vale, vas por su compañero y... ¡Muerte! Vale, es que quería que viera a su compañero. Podía haberle tirado por aquí. Pero vosotros voy a tirar ahora. Va a ganar puntitos. ¡Qué guay! Vale, ¿puedo subir? Creo que no puedo subir. No, venga. Espera, espera, sí que podía subir si saltaba aquí. Pero creo que no hay más camino, no. Mola eso de que no te deje ver ciertas zonas, ¿no? Está como oscuro hasta que pasas. Eso está muy bien hecho. ¡Oh! ¡Vale, nueva misión! ¡Abrir el mapa! ¡Vale, ahí es donde tengo que llegar! ¡Ahí está mi objetivo principal! ¡De acuerdo! ¿Puedo pasar por la puerta? A ver... ¡Qué cabrón! ¡A que me lo cargo! ¡Cabronazo! ¡No hay nadie más aquí, ¿no? ¡Eso es compañero, supongo! ¡Dejadlo pulsado, vale! ¡Osté, qué viene, qué viene! ¡Ah, no, no! ¡Está de la otra lado de la pared! ¡Oh! ¡Se ha desvanecido! ¡Qué guay! ¡A ver! ¿Me puedo correr yo por aquí? ¿Puedo romper la lámpara? ¡No puedo! ¡Para, espera! Creo que he escuchado algo. ¡Este es el fin! ¡Este es el fin! ¡No, amigo mío! ¡Este es el principio! ¡Wow! Vale, aquí hay mucho más... ¿Qué cojones? ¿Qué pasa ahí, tío? ¡Que le están pegando una paliza! ¡Serán cabrones! ¡Ahora tengo al guardia encima! ¡Ups! ¡Oh, pensé que me había detectado! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Muere! ¡Que te estés quieto, cabrón! ¡Ja! ¡Amigo! ¡Vamos! ¡Va a salvar al maestro! ¡No te preocupes por mí, dice él, tío! ¡Me preocupo por todos! ¡Oh! ¡Lol! ¡Vale, como cojones libero a este tío! ¡Espera! Voy a abrir la puerta... ¡Dispararle! ¡Oh, hay un gong! ¡Vamos, hazte la vuelta! ¡Eso es! ¡Y ahora! ¡Ah! ¡Mío! ¡Uff! ¡Lo siento! ¡Habamos asustado como pudimos! ¡Pero nos despegaban! ¡Muchos pasos! ¡Estoy oyendo muchos pasos! ¡Creo que es arriba! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡A ver! ¿Esto dónde lleva? ¿Para abajo? ¿Qué hay aquí abajo? ¿O aquí ya ha estado? ¿Aquí es donde estaba yo antes, no? Sí, que aquí salve a uno Sí, 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 sí Aquí ya estaba Espero que nadie me oiga ¡Ey, ey, ey! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! Vale Por aquí Por aquí ¡Oh! ¡Un ídolo! Artefacto recuperado Vale ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué? Puedo... Seguro que no hay algo desde arriba también vale ahora cuando pase le doy al gong y distraigo a este de aquí vamos no puedo disparar a donde yo quiera tengo que disparar o no sale el tío de ahí sí sí está saliendo vamos voy a por el conganda vamos en caso que se me ve la linternita de los tú chiquitín que te muevas vale vale están los dos creo si seguramente vale se vienen vale voy a intentarlo de otra forma o si no paso de ellos y está les den por saco para este vuelve a ver si le consigo dar al gong vale ahora que cabrón corre vale vale corre corre si la tía me dice que corra joder atravesa el campo y solo ocultate lo que mete el tío está muerto no ok estoy haciéndolo muy mal vale se ha distraído con el gong parece que sí es bastante tontito el tío le sigo haciendo lo del gong y sigue mirando al gong ahora el problema es que el cabronazo se da la vuelta ahí vale lo he hecho mal el combo no lo he matado fuera hostia que hay otra guardia se lo he tirado en su campo de visión y se ha asustado el tío hostia eso ha molado hey yo he escuchado tú sí que mueres no puedes ser invisible lol lo he desbloqueado vale vale a ver vamos a continuar que llevo mucho rato aquí estancado vale podría haberme colado por arriba también podría haber pasado de todos esos creo que puedo pasar de todos los combates y ser completamente invisible pero bueno un poco de acción nunca está de más hold on did you hear something ha 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 que sería esto sin matar vale eh ya tuvisteis bastante con disonored cuando lo dicen todo en sigilo eh vamos oh el big boss you pick the wrong guys to rob sensei it's time for the old man to retire boys hijo este me voy a cargar esos cabrones este muere y aquel destraigo con gong ¡Gracias! ¡Hey! el mundo moderno y sus jacos. Pero hoy, nuestros enemigos nos encontramos. Tenemos que volver a la batalla. Nosotros vamos a luchar por nuestra survival y nuestra honor. Me dijeron que este día iba a venir. Y así, me llamé a un campeón para luchar por nosotros. Él aceptó la primera marca. Él va a defender el clan a un gran costo.